Todo el Perú, la mayoría de ustedes están al tanto de lo que ha generado la presencia del doctor Condori como ministro de salud. Se produjo la renuncia de su viceministro, también de un equipo especializado que evaluaba las decisiones más delicadas dentro del ministerio. Y hace poco, la semana pasada, renunció la licenciada Gabriela Jiménez, era la directora de inmunizaciones, quien, de alguna manera, tenía al mando esta campaña de vacunación en curso, enfocada ahora en la población infantil. En la carta de renuncia de la licenciada Gabriela Jiménez, que es extensa, argumentaba que no la convocaban a reuniones, que se sentía al margen de muchas decisiones y que se veía obligada a dejar el cargo. Quien la sucede es la licenciada María Elena Martínez Barrera, a quien le doy la bienvenida a Encendidos, y le agradezco el tiempo que nos va a entregar en los próximos minutos. Licenciada, buenos días. La licenciada María Elena Martínez Barrera es una funcionaria pública que ya fue designada el pasado viernes 25 de febrero. Su nombramiento, como corresponde, ha aparecido en el diario oficial El Peruano. Tiene experiencias en jornadas de vacunación, en lo cual nos ha ido bien como país. Recordemos, en 2019 se gestoneó y se logró controlar, por ejemplo, un brote de sarampión. Se logró cubrir al 95% de la vacunación con esta dosis. En el 2018 también se logró cubrir a más del 90% de la población infantil con esta vacuna. Esta licenciada tiene experiencias en jornadas de vacunación, también contra la diphtheria, tétano, pertussis, y está con nosotros en la línea, ¿verdad, Sally? Licenciada, muy buenos días. ¿Hola? Sí, licenciada, buenos días. ¿Cómo está, Mauricio? Buenos días. Lo que pasa es que me encuentro en un cerro bastante grande acá en Lima, y por eso tengo a veces torcionada la señal, pero la conversamos. Sí, le agradezco el esfuerzo que hace desde la actividad que cumple hoy día en un cerro, cuyo nombre es... La República del Perú le informa que él no... Cuyo nombre es... El Pino, Caja de Agua, El Agustino, Pamplona Alta. Pronto retomaremos el contacto con la licenciada Marielena Martínez, es quien sucede en el cargo a la licenciada Gabriela Jiménez. Como saben, la licenciada Gabriela Jiménez, hasta la semana pasada, frecuentaba distintos programas periodísticos y orientaba directamente a la población. En el cambio, quedaron pendientes algunos retos, como por ejemplo, crear una campaña muy eficiente, porque habíamos identificado los ciudadanos y también funcionarios del Ministerio de Salud, que en algunos padres de familia había temor con relación a vacunar a sus pequeños contra la COVID-19. Temor fundado en experiencias vividas. ¿De qué tipo? Bueno, al sobrinito le dio y fue leve, le pasó en tres días porque lo voy a vacunar, es muy chiquito. Bueno, al vecino le dio y no sintió ningún, no sé, ningún tema perturbador, solo una fiebre leve y yo no voy a vacunar al niño. Entonces, identificábamos que muchas familias de distintas regiones de nuestro país no iban a ir a vacunarlos y las estadísticas lo reflejaban así. La licenciada Gabriela Jiménez admitía, por ejemplo, que en Puno había un índice de vacunación muy bajo. En Huancayo, lo mismo. Donde sí funcionaba relativamente bien era en Lima y Callao, pero en el resto de regiones habían problemas. ¿Qué había hecho la licenciada Jiménez mientras tenía el cargo? Ir a las casas, tocar las puertas y preguntar por los pequeños de la familia y aplicar la vacuna. Ojo que algunas familias, a pesar de que ya van a sus casas, no querían que al niño se le vacune. Identificábamos que allí había una valla, digamos, relativamente alta para persuadir a las familias a través de una eficiente campaña de comunicación y continuar con esta jornada. Licenciada Marielena Martínez, nuevamente bienvenida a Encendidos. Nos contaba que estaba en una actividad en un cerro. No sé si puede identificarnos la zona en la que se encuentra. Bueno, la licenciada entendemos que está en una actividad en el cargo que acaba de asumir como directora de inmunizaciones del MinSA. La habíamos saludado. Nos explicaba que está cubriendo una actividad. Y el tema es bastante preocupante para nosotros y es importantísimo que ella nos explique en qué condiciones aceptó el cargo. Si la licenciada Gabriela Jiménez se fue del cargo porque no la convocaban a reuniones, se sentía al margen de decisiones estratégicas y consideraba que así no podía continuar con esta jornada de vacunación, queríamos entender bajo qué condiciones la licenciada Marielena Martínez aceptó esta posición. Licenciada, ¿está con nosotros? Sí, ¿cómo está, señor Mauricio? Muy buenos días, qué gusto. Bien, dos preguntas en uno si nos detalla la ubicación en la que se encuentra en esta actividad oficial. Y la siguiente es, si la licenciada Gabriela Jiménez argumentó en su carta de renuncia que no la convocaban a reuniones, que percibía un caos, que no podía continuar trabajando en esas condiciones, ¿qué la hacen pensar a usted que las cosas van a cambiar dentro del ministerio? Perfecto. Para ser más exacta, en uno de los asentamientos humanos denominado AMAUTA. Y seguramente por eso no se escucha bien la señal. Bueno, yo soy Marielena Martínez, actualmente la directora de inmunizaciones. Yo he sido directora de inmunizaciones en el año 2018 al 2020. He sido parte del equipo de inmunizaciones hace muchos años. He sido coordinador de inmunizaciones también. Y he leído la carta de renuncia de la licenciada Gabriela. Todavía no he tomado contacto con ella. Esta mañana nos hemos quedado en encontrarnos para poder hacer la entrega oficial del cargo. Pero yo, desde que ya fue asumido mi cargo, me he reunido con las autoridades actuales para continuar con el proceso de vacunación. De hecho, la renuncia que ella tiene debe aducir de que la gestión no tenía algún acercamiento. Realmente esas situaciones yo las desconozco. Pero lo que yo he llegado a la dirección es porque queremos continuar con el proceso de vacunación. Yo en el 2020 que salí, empezaba recién un proceso de vacunación contra la COVID. Y teníamos bastante acercamiento por unas situaciones personales, familiares. Tengo que salir del cargo. Pero considero que todo el trabajo que ella ha realizado es fabuloso. Lo hemos visto. Ha sido muy visible. Y han dejado excelentes personas ya vacunadas con un grupo importante de cobertura de vacunación. Licenciada, celebramos que usted tiene una vasta experiencia en jornadas de vacunación. Conoce el sector. Así lo habíamos compartido con los oyentes antes de iniciar la entrevista. Que necesitamos retomar en unos instantes. Yo le ruego que permanezca en línea porque quedó pendiente un reto. Persuadir a esos padres de familia de Puno, de Huancayo, que acepten la vacuna en sus niños. Habían ocurrido casos y a usted le consta que los vacunadores ya llegaban a las casas y los padres no aceptaban la vacuna. Había un vacío, una campaña de comunicación por empezar. Quisiéramos conocer acerca de su estrategia en ese sentido. Le rogamos que permanezca con nosotros hasta dentro de unos segundos. Gracias, licenciada. Del MinSA. Estamos en línea precisamente con la licenciada Marielena Martínez Barrera. Ella está cumpliendo una actividad de trabajo. Ha hecho un alto para atendernos. Y le había dejado planteada una pregunta que actualizo para las personas que recién se suman a nuestra transmisión. Con respecto a la vacuna, en menores de edad hay resistencia en padres de familia con los más pequeños. A pesar de que han planteado la estrategia de ir a tocar las puertas y vacunarlos dentro de su casa, algunos padres se resisten. ¿Con qué herramienta o planeamiento van a intentar revertir esto, licenciada? Sí. Miren, lo que nosotros estamos replanteando y relanzando una vacunación y estrategia y táctica de vacunación es a través del vacuna móvil de la esperanza, ya sea con carros, con mototaxis, con las formas que nos podamos trasladar para ir al encuentro de la vacunación y volver a sensibilizar a los padres de familia ya que están próximos al inicio de la escuela. Y no podemos permitir que los niños vayan a nuestras escuelas sin haber estado vacunados. Segundo, trabajar de manera articulada con el Ministerio de Educación para que de manera obligatoria estos chicos puedan llegar a las aulas ya completamente vacunados, por lo menos con sus dos dosis que deben recibir. Y lo que nos está funcionando es salir al encuentro para poder estar acercándonos a las casas, especialmente a las zonas más alejadas. Y estamos empezando con Lima Metropolitana y Callao. Y vamos a ir extendiéndonos a las regiones que también hay bastante resistencia, como muy bien lo mencionó. Descentralizamos la conversación y quisiera saber las estadísticas, ¿a qué región nos mandan como zona crítica? ¿Cuál es la región que no ha alcanzado las expectativas en menores de edad de vacunación? Estamos ahorita con la región de Amazonas, Madre de Dios, Puno, con Loreto. Son las regiones más críticas con Callao y de hecho es Lima. Lima y Metropolitana y Callao es sumamente importante porque tenemos el bolsón de personas acá, de niñas especialmente, que van a iniciar las clases escolares. Y las regiones que les he mencionado también hemos tomado contacto ayer para poder ya de un momento a otro empezar con esta estrategia. No sé si recordarás, Mauricio, las campañas de vacunación, los barrios de vacunación, años históricamente. Gracias a las vacunas nosotros no tenemos y podemos caminar porque no tenemos polio, no tenemos arampión, no tenemos disteria, pero solo eso se consigue cuando la población está inmunizada. Entonces, es recordarle a la población que gracias a las inmunizaciones podemos estar vivos, podemos estar conversando, dialogando y vivir conjuntamente saludable con vuestra familia. Sí, de acuerdo con usted, las jornadas de vacunación que hemos tenido en nuestro país han sido todas exitosas. En este caso, la información falsa, la información digital, la manipulación en un sentido negativo ha calado en algunas regiones de nuestro país y queríamos saber cómo lo van a revertir. Entiendo lo de tener hasta una mototaxi que se acerca a un lugar, pero ¿qué hacen cuando el mismo padre ya lo tiene al frente al vacunador y le dice, no, a mi hijo no lo vacunes? Porque lamentablemente hay información falsa en redes que ha calado antes en esa familia. Sí, Mauricio. Efectivamente es correcto lo que tú dices. Yo vengo del primer nivel de atención. Hace una semana yo no era la directora, estaba trabajando en el primer nivel de atención en un centro de salud del RIMA, donde tengo la población de San Cristóbal, Leticia, y también he recorrido y he podido convencer, y eso es lo que estamos transmitiendo nuevamente a las brigadas de vacunación, a los enfermeros, al personal técnico, al personal de salud, pero más que todo ahora trabajar directamente con el Ministerio de Educación para que también saben que nos ayuden los docentes, los docentes que hoy están vacunados, que están protegidos y que se comunican con sus alumnos porque han tenido clases de manera virtual y tienen el contacto de ellos, vuelvan ellos a promocionar y a incentivar y a convencer para que los padres de familia permitan vacunar a sus hijos. Es una estrategia viable porque ya empezaron algunos colegios el día de hoy, tienen como plazo máximo el 28 de marzo para empezar las clases a nivel nacional y allí vamos a identificar qué familia se resiste a que el niño de seis o de siete años o más sea vacunado. ¿Qué tipo de reuniones van a sostener entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para que esto dé resultado? Nosotros tenemos que sacar una documentación ahorita importantísima, juntos, salir juntos con el Ministerio de Educación, ya lo ha anunciado también el Ministro de Educación, nuestro ministro de igual forma, y vamos a tener que sacar juntos estas actividades. Nuestro plan A es que ellos primero, los chicos, vayan con vacunas. Y nuestro plan B es ya instalar brigadas de vacunación en las instituciones educativas para que cuando llegue el padre llevando a sus hijos nos permita vacunar. Lo que hicimos en Sarampión para poder controlar Sarampión cuando ya teníamos el brote acá en el país, nos funcionó y estamos seguros que esta estrategia también nos debe funcionar ahora que ya estamos puertas al inicio de las clases escolares. Licenciada, usted que tiene tanta experiencia en jornadas de vacunación exitosa, podría admitir que esto se realiza montando un equipo altamente calificado, que no depende de una sola persona, sino de miles de personas, desde que sale la vacuna del aeropuerto internacional hasta cómo se distribuye. Y en ese sentido, sí estamos nosotros preocupados por las bajas que se han dado dentro del Ministerio de Salud. Nosotros saludamos la buena conducta de los vacunadores y creo que la ciudadanía que me está escuchando que ha ido a un lugar de vacunación no tiene nada de qué quejarse. Pero dentro de esto hay un equipo muy grande de profesionales que sí hemos visto empiezan a dejar sus cargos estratégicos dentro del Ministerio. Sí, en realidad también nos preocupa. Ustedes saben que la vacunación no es solamente de una persona. Este es un equipo monstruoso, grande, donde participan todos. Y no solamente Salud, sino también los otros ministerios, las organizaciones, las asociaciones y todas las sociedades científicas, realmente todos. Y por eso es que nosotros esta semana debemos llamar a todas las instituciones, la mesa de concertación trabaja mucho con nosotros, trabajó mucho conmigo en la época de mi gestión. Estoy ya invitándolos para poder trabajar de manera conjunta. Las sociedades civiles, sumamente importantes. Pero también, como muy bien decías, hay algunas personas que están renunciando o que no desean trabajar probablemente con la gestión actual. Pero tenemos que sumar los esfuerzos con la gente que está en el Ministerio de Salud, en las regiones, en las redes, en las microredes. Pero va a depender mucho de que nos podamos ya, desde ya, organizarnos para que esto no pueda caer. En realidad, nunca ha caído. Yo sé que, históricamente, las campañas de vacunación han dado fabulosos éxitos. Realmente, a nivel de los otros países, nos encontramos en uno de los mejores puestos, no solamente en coberturas de vacunación, sino además en organización. Y esto es un trabajo de muchos años, Mauricio. Así es. Es un trabajo de base de muchos años, que lo han hecho las que han conducido las diferentes directoras y los diferentes equipos que han venido conduciendo las inmunizaciones. No solo yo, sino muchas. Y entre ellas, la licenciada también Gabriela. Licenciada, para finalizar nuestra conversación, yo le agradecería que se dirija a los padres de familia que nos están escuchando, validar el miedo que tienen a que su hijo sea vacunado y ayudarlos a dejar el miedo a un lado y que procedan a la vacunación, si es que tienen a un vacunador dentro de su propia casa. Porque eso es lo que nos ha preocupado, que el vacunador llega y el padre persiste en no aceptar la vacuna. Es un momento para que usted misma, que está estrenando el cargo como directora de inmunizaciones, se dirija a esos padres de familia. Sí, yo hoy pido a todos los padres de familia, a los cuidadores que están a cargo de los niños de 5 a 11 años, que puedan ustedes permitir que las brigadas que llegan están completamente capacitadas para poder aplicar la vacunación. Y no solamente que están capacitadas, sino que además la vacuna que llega y que adquiere nuestro país y todos los otros países son vacunas de calidad. Son vacunas seguras, son vacunas que salvan vidas. Y por eso pedirle a los padres de familia que con mucha responsabilidad puedan acceder a que nosotros vacunemos a sus hijos. Gracias a las vacunas vamos a salvar muchas vidas y vamos a seguir viviendo en este hermoso país. La comprometemos, licenciada, a visitarnos en otra oportunidad. Sabemos que está en el Agustino, en una actividad oficial, porque teníamos el hábito que las familias preguntasen directamente sus inquietudes y se despejasen a través de la conversación telefónica. Así es que la invitación está hecha. En cualquier momento estoy seguro que podremos contar con usted. Muchísimas gracias, Mauricio. Ustedes nos ayudan un montón. Realmente es un importante recurso humano, muy importante en la comunicación. Y gracias por este englado. Estamos aquí en medio de intercomunicación por el cerrito. Pero ahí estamos. Yo encantada de asistir y gustoso de poder conversar acerca del tema de vacunación. Muchas gracias, licenciada. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.